Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, soy Melzi Ocampo de Santiago del Estero, Argentina, la tierra del sol y la chacarera y cumpliendo con este rito de la poesía voy a leer un poema en este ciclo de Leyendo Poesía en Casa invitada por Ana María Mayor. Voy a leer un poema que está dentro de un libro de inédito y que pronto habrán de saber cuál es el título, si Dios quiere. Y bueno, ese poema dice Caba el día me caba hondo y el otro y el otro que me desmantela detrás de su lenguaje y arremete sigiloso como una serpiente anuda la garganta, asfixia y sigue, tal vez por mi supervivencia avanzando con pie certero por harapos de mi cuerpo descolorido bajo la sombra quiere ser mientras vamos palideciendo años con esa pena que nada por los ojos a esta hora se vuelve espectro incierto desvalido ahuecado mientras el tiempo dibuja a rugas el rostro de un espejo y miedo en mis costillas trepando desde el ombligo a los cabellos entonces me destiello a zarpazos desnudo incertidumbres y me arrojo a la espera donde residen huecos de mi vestido en silencio Bueno, gracias Ana María he cumplido con vos y conmigo mismo un abrazo enorme desde Santiago yo Gracias.